Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos a una actualización que me ha hecho extrañamente feliz Sabéis que estoy bastante en desacuerdo con que vengan dos collabs seguidas Y en particular pues la collab de Stanger Things que no me interesa absolutamente nada Pepe, pero ¿qué hace? Dices que no te interesa absolutamente nada y le tirarás un Funesteps Es bastante probable, pero no quiero, lo voy a tirar a desgana Sin embargo, pues bueno, habrá que ver aún qué es lo que hacen los personajes Nos han enseñado sus habilidades, pero no nos han dicho qué hace cada una de ellas Así que tendremos que esperar un poquito más para verlos Sin embargo, noticias muy pero muy interesantes que como siempre están en el foro oficial de Netmarble Así que vamos a ir directamente para allá, el stream deck no se me ha iniciado por algún extraño motivo Sinceramente no lo sé, pero ya os digo, vamos para allá, estoy grabando esto en directo Si no os pasáis por los directos, sois bobos, no sé qué os pasa Enlace en la descripción, totalmente gratis, twitch.tv barra que hace sin y a t Donde estamos hablando de Gnanatsu, donde estamos hablando de One Piece, donde estamos hablando de qué tal os ha ido el día Pasad por los directos gente, que no cuesta absolutamente nada Así que sin más, obviamente empieza la colaboración con Stranger Things Recordad que tendremos estas dos semanitas de Stranger Things Y si todo va tal y como lo planeado, tendremos después las dos semanitas de ReZero Recordad, a priori estos personajes serán humanos, aún no tenemos todas las especificaciones Pero lo más normal es que alguno de estos personajes sirva para el team de humanos En el caso de que se acabe jugando Y recordad que en ReZero tenemos los personajes de raza desconocida Que bufarán un poco el team de Merlin Aún no hay ningún team que sea, por así decir, tan fuerte como el de demonios O por lo menos yo creo que no lo hay Con lo cual, bueno, si no queréis tirar en estas colaboraciones Estáis en todo vuestro derecho Pero recordad, insisto, las colaboraciones no vuelven Con lo cual, son personajes exclusivos Y si no los sacáis aquí, no los podréis sacar en el futuro Al menos, de momento Así que, es muy arriesgado skipear las collabs ¿Vale gente? Mucho cuidado con esto Tendremos un nuevo banner En el cual, si sacamos a cualquiera de los personajes de la collab Tendremos el personaje a level 80 Y Awaken 6 de 6 Esto es un gustazo Porque básicamente nos estamos ahorrando Unos cuantos diamantitos Unos cuantos diamantitos, perdón Unos cuantos colgantitos Y bastantes recursos Yo la verdad es que lo agradezco bastante Sin embargo, parece ser que el resto de personajes del banner No te saldrán al 80 Y no te saldrán 6 de 6 Que bueno, esto ya os da un poquito más igual No se sabe aún Que va a haber dentro del banner Mañana saldremos de dudas Estas son las imágenes que nos han mostrado los personajes Tendremos a Eleven Que es del elemento Speed Wheeler Que es del elemento Strength Vitality Briars O Briars O Bires No lo sé Will Y Jim Que supuestamente es el personaje que regalan Yo que no lo he visto por ningún lado Va a ser del elemento Strength ¿Vale? También del elemento rojito Así que, pues bueno Cuatro personajes nuevos Nos regalan el que lleva una escopeta Así que yo agradecido Porque bueno Pegarle un tiro a ciertos personajes de este juego Yo es algo que agradezco Luego tenemos Nuevo Check-In Donde vamos a poder conseguir un Multi Totalmente gratis a la Collab No hace falta que tiréis diamantes Podéis esperaros A tirar el Multi gratis Y luego ya Si por lo que sea No os convence O no os ha salido nada Pues ya intentar algo con los diamantes Pero bueno Siempre es más inteligente Esperarse a tirar el Ticket O los Tickets No vaya a ser Que tirando los Tickets Te salgan los cuatro personajes En el mismo Multi Oye No tiene por qué ocurrir Pero es probable ¿Probable? Poco Sí Pero probable Y aparte También conseguiremos títulos Y también trajes exclusivos De la Collab Que bueno Los iremos consiguiendo jugando Recordad que va a haber uno gratis Para cada personaje Como siempre Y pues bueno Siempre estarán los de pago ¿No? Siempre los de pago Y en esta actualización Vamos a tener bastantes cositas Una World Quest Upside Upside Down Exploration Que esto realmente no sé Qué va a ser Yo he pensado que será El evento de Hawk Este que vas con la carretilla Y que vas recogiendo cosillas Realmente no lo sé Pero podría ser eso Y luego tendremos Una nueva Deathmatch Donde nos enfrentaremos Al Mindflyer Que no es el Demogorgon Yo pensaba que era El Demogorgon esto Y que era la traducción Española un poco cutre Pero no Imagino que en la historia Del propio juego Nos enfrentaremos al Demogorgon O a muchos Demogorgons No lo sé No me he visto Stranger Things Lo siento mucho Y tendremos un Deathmatch Donde nos enfrentaremos Al Mindflyer Y en el Mindflyer Pues conseguiremos unos recursos Que nos servirán Para una Exchange Shop Que tendrá Yo que sé Pues imagino que los trajes De esta colaboración Porque no sé si estarán todos En el Login No lo sé Si no recuerdo mal En la de Si no recuerdo mal En la de En la de esta En la collab de ECOF En el Login Había un traje Y el resto Y el resto se conseguían En la Exchange Shop No sé si será exactamente Lo mismo Pero bueno Lo tendremos en cuenta En conclusión Aquí tenemos un Check In Event Special Mission Special Card Event Que esto no sé Que será exactamente A lo mejor lo de darle La vuelta a las cartitas Y ya está Hawk Awesome Treasure Chest Que esto a priori Debería ser lo de Que cuando clicas En el En el cofresillo A veces sale un Hawk Payaso Y se llena La barra más Y tienes algunas Recompensas más interesantes Esos 10 diamantes Que son raros de ver Pero alguna vez ocurre Había ocurrido una única vez En todo lo que llevamos De ese evento Que ha ido apareciendo Luego tendremos Chapter Clear Reward Event No sé exactamente A qué se referirá esto Imagino que tenemos Una recompensa especial Por completar el evento De la collab Social Media Sharing Event Que esto creo que Ya está por ahí Que es que si llegamos A cierta cantidad de likes Y no recuerdo mal En el vídeo de Youtube Nos iban a regalar algo No os voy a mentir No recuerdo que era eso Que nos iban a regalar De hecho ahora lo revisamos Por si acaso De hecho lo voy a revisar ya Creo que era esto Creo que era esto de por aquí Así salimos de dudas Porque obviamente es interesante Veis esto de por aquí En el caso de que lleguemos A 100.000 likes Nos regalan un ticket SSR De parte 1 Y uno de parte 2 Y en el caso de que lleguemos A interrogaciones likes Que imagino que será Buguear el vídeo Pues básicamente Conseguiremos Una medalla de Awake En completo Y 5 colgantes SSR De nuevo Llegar a interrogantes likes Va a ser complicado Pero por si acaso Os dejo el vídeo En la descripción Para ver si conseguimos Buguear Lo que es el vídeo Y llegamos a interrogantes likes Pepe pero que haces Seguro que eso se refiere A que son unos likes En concreto Y no te dicen el número Para que tú Pues bueno Te lo imagines O no sepas cuáles son Nada Interrogantes likes Hay que buguear el vídeo Y tendremos también Diamond PX7 Recordad que Por cada 600 diamantes Perdón Gastados en esta collab Recuperaremos 100 Lo cual está bien En esta Y en la siguiente Supuestamente No lo tengo del todo claro Y aparte Buff events Que esto es lo de siempre Es básicamente Bastante común Muchas gracias a Jay Por la raid Estamos grabando un videíto Mucha, mucha gracias a mi niño Podremos continuar En las main quests Quests, perdón Totalmente gratis Una vez Y aparte también Conseguiremos el doble experiencia Mientras lo que dure el evento Lo cual está bastante bien Aparte también tendremos Lo del hero extra Super success Y ultra success Y lo de romper equipamientos De ultra success Y super success Esto está siempre ya Dejadlo Dejadlo No sé No lo entiendo No lo entiendo Porque no está Aparte también tendremos Un nuevo título Este título será A peak inside The upside down No sé si nos dará algo especial O simplemente será algo Decorativo Y también tendremos Un nuevo growth event En el cual Nos tendremos que enfrentar A aditas ¿Habéis hecho el growth event? Yo no Como siempre Os diré mañana Si lo he hecho o no Espero hacerlo hecho Pero bueno Y aquí empieza La parte de pago Que esto es algo que Bueno Cada uno que haga lo que quiera Tendremos los trajes De la De los personajes De la colaboración Y aquí los bundles Los típicos bundles Muy pero que muy ricos Corregidme si me equivoco Esto no era el típico bundle Donde había tickets No va a haber tickets De esta colaboración O sea Tú no vas a poder comprar Multis por tickets Los han quitado Muy feo También me parece bastante feo En el caso de que hagan esto Pero bueno Típicos bundles Típicos bundles Y nos vamos A lo que nos importa System Changes Entra ya El tier 5 De Superawaken Recordad Que nos van a regalar 100 medallas De Superawaken Tal y como nos prometieron En las Death Notes Así que Vamos a poder hacer Superawaken 5 Al menos La mayoría De los personajes Que estamos acostumbrados A utilizar Como siempre Hacer prioridad O darle prioridad A vuestro equipo A vuestro equipo De PvP Y aparte También entra La nueva Mazmorra De la torre Del reloj rota Que ya sabéis Que están En el fuerte Solgrés Donde vamos A poder conseguir Medallas De Superawaken Sinceramente Me ha puesto Twiste Me ha puesto Twiste No he hecho los Battle Event Y no me da tiempo A hacerlos Lo siento mucho Me ha puesto Muy triste Porque recordad Que normalmente En la torre Del reloj rota Nosotros nos enfrentamos Gastando un reloj De estos A esta stage Durante una hora Pues la stage De medallas De Superawaken No va a estar disponible Durante una hora Sino que solo va a estar Disponible Durante 30 minutos Bastante feo Es lo que hay ¿Merece la pena? Pues personalmente Yo creo que sí Si quieres medallas De Superawaken Pues obviamente Tienes que pasar por ahí ¿Cuánto nos dará tiempo A hacer? Pues no lo sé Ya veremos Si sale algún equipo De turbofarmeo Bastante rápido Por norma general Ese tipo de equipos Los tendremos que jugar Jugando nosotros Valga la redundancia No podremos Jugar en auto Para sacar De la máxima eficiencia Posible a lo que es el evento Muchas gracias por los foros Gente Os lo agradezco un montón Así que sin más Da un poco de rabia Que no sea una hora Sino que solo sean 30 minutos Pero sí que es cierto Que son unos recursos Un poco más especiales Así que sin más Por otro lado Nueva torre de desafíos Cambiará la torre de desafíos Habitual Y a partir de ahora Se irá actualizando Poco a poco No serán torres de desafíos De 25 pisos Sino que tendremos Estos 3 pisos Que van a introducir Que dan recompensas Bastante jugosas Ticket SSR de parte 1 Ticket SSR de parte 2 6 millones de oro 20 martillitos Esto ya da igual Porque estas copas Ya nos sobran Creo yo Y 40 diamantitos Que está bastante Bastante bien Insisto A partir de ahora Se irá añadiendo pisos De vez en cuando Y los pisos Que ya hayamos completado No se van a resetear Aquí nos dice Que en cada una De las stages Tendremos efectos especiales De los enemigos Los cuales No los vamos a poder ver O van a estar ocultos Para que nos propongan Lo que es un Desafío Algo más complicado Pero bueno Son 3 stages Tampoco creo que sean Lo más complicado del mundo Y básicamente Bueno Que dicen que Que esperamos Que esperan que nos lo divirtamos Pasándonoslo bien En una stage Bastante Bastante Complicadilla Y que bueno Que nos saquemos Bastantes estrategias Es decir Los veis O lo de siempre Ya iremos viendo Cambiarán el título A Tower of Trials Conkeron A Tower Conkeron Y ya está Y poquito más No hay mucho más que mencionar Cambios en la tienda Del Festival de Lucha Como sabréis Actualmente La tienda del Festival de Lucha No es que sea Lo más apetecible del mundo De hecho Voy a ir para allá Y así de paso Recojo las recompensas Del PvP Como sabréis La tienda del Festival de Lucha No es lo más interesante Del mundo Recordad que dentro De relativamente poco También Deberían introducirnos Lo de que podamos ir A la tienda del Festival de Lucha Desde la propia taberna Al igual que un montón De mejoras De calidad de vida Que deberían introducirse Lo antes posible Por cierto Campeón 1 Desde hace un montón de tiempo Hacía muchísimo Que no Que no llegaba Campeón 1 en PvP Y estoy bastante contento Conmigo mismo Que no quiero pelear Que quiero ir a mirar La tienda del Festival de Lucha Pero bueno Básicamente Las mejoras Las estáis viendo por ahí Son mejoras Pues bueno Significativas Si que es cierto Que creo que quitan yunques Corregidme si me equivoco Creo que solo podemos comprar 30 No lo tengo del todo claro Creo que quitan yunques No lo sé No Nos dan más De hecho Podemos conseguir más yunques Porque antes Ahora el límite Está en 10 Y el límite Ahora va a estar en 30 Vamos a poder comprar Muchos más yunques También vamos a poder comprar Muchas más Bebiditas de estas Por si las queréis Stackear Y cosas tan interesantes Como medallas de Super Awakening Que a partir de ahora Pues bueno Las monedas del PvP Van a ser más importantes Ya estáis viendo Que vamos a poder comprar 30 medallas de Super Awakening Al mes Esto está muy bien No Coño Podemos resetear El límite con diamantes Ah no Ya no podremos Vale Nevermind Nevermind Sin más Imagino que esto Se reseteará una vez al mes En sí está bien Así que pues bueno Aprovecharemos los recursos Ahora va a ser mucho más importante Subir en PvP Elite Que nunca Porque recordad que en PvP Elite Se consiguen muchas más monedas Por otro lado Cambio de las diarias Esto está de locos A partir de ahora Las misiones diarias Nos van a dar recursos Más jugosos Por ejemplo La del Fuertes Ologres Nos va a dar una medalla De Super Awakening Y misiones como cocinar Hacer una boss battle Y hacer un deathmatch Nos van a dar recursos Para subir skins Que hasta el momento Nos daban comidas de mierda Así que punto a favor De nuevo para Nanatsu Y lo que más me ha gustado De la actualización Aparte de los engravings De estos Que no me interesó una mierda Esto de aquí Añadida la habilidad De skipear Algunas animaciones En PvE content Estas animaciones Son la aparición De las batallas de boss Y algunos Cambios de fases En los boss battles Ya no vamos a tener que ver En cada final boss De los cojones Ver aparecer al boss Bueno Subir Bajar Romperlo todo Bajar lentamente Y tener que pelear con él Lo podemos skipear Mis liananas Lo mejor de la actualización Es literalmente Lo mejor de la actualización Por cierto El tema de Lo de las skins La rebaja de skins Según esto No desaparece Estamos viendo por aquí Bastantes cosas que desaparecen Pero lo que es la rebaja De las skins A priori Debe aguantar Hasta que se vaya al festival De Berlín Así que No os vuelváis locos Podréis seguir comprando skins En el caso de que lo necesitéis Pero bueno Por si acaso Hacedlo ya No vaya a ser que no lo hayan puesto En la notificación Nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like al mismo Comparte el vídeo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sins Grand Cross Y de One Piece Fighting Path Y otras cositas Así que Nada más Por cierto gente Me han mencionado Que debería reaccionar a este vídeo Que también lo han subido Al canal oficial De Seven Deadly Sins Grand Cross Así que Vamos a verlo Una cosa me molesta Me han quitado a mi señor del bigote Supongo que lo habrán despedido Porque De la última noticia que dio No se habrá recuperado Porque Le cayó una bien gorda Así que Vamos a verlo No me cae bien No me cae bien No me cae bien No me cae bien No me va a verlo No me cae bien No me cae bien Me estáул El polo foro, gente Es que no me he visto Stranger Things No me llaman nada la atención A ver, este team no es coputa Entonces, pues bueno Correcto Que esto es lo que se menciona Lo que Jim es el que nos lo regala Esto es el World Quest Que os había mencionado Dios, que bicho más gordo Es casi tan gordo como mí Where are you? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Of all the Stranger Things Collaboration Heroes It's up to you And your fellow knights Help save the day And that's all the news we have for today Make sure you like this video And subscribe to our channel We'll see you next time, Valiant Knights Me cae mal Bueno, gente Ahora sí que sí Me despido del vídeo Hemos tenido que reaccionar a esto también Donde nos han confirmado un par de cosillas Pero ya os digo Estoy molesto No me cae bien este señor Me cae a viejo el del bigote Venga Os quiero un montón Ahora sí que sí Me despido Hasta luego y yo Adiós Adiós